Las dos palabras de los profesores de este tiempo y de siempre son solo los que están aquí que van a dar las importaciones de ustedes la profesora Guillermo Capote de la iglesia actual es el profesor de la Salsa Juana ¡Fuera de la Biblia! ¡Juliana! ¡Que sigo esperando! ¡Juliana, qué mala eres! ¡Qué mala eres, Juliana! ¡Juliana, qué mala eres! ¡Qué mala eres, Juliana! Te escribo esta carta, Julia, para que sepas de mí sepas cómo me encuentro solo por ponerte a ti Al escribir te recuerdo las palabras de mamá pero como te quería, nunca las quise escuchar que no confieras en ti que tu amor no era sincero y por ti mi pobre vieja se murió mi sufrimiento no era nadie conocerte te di mi nombre y apellido belleza que no tenía me sacrifiqué por ti porque por ti estabas ciego y mira cómo me pagas ¡Juliana, qué mala eres! ¡Qué mala eres, Juliana! ¡Juliana, qué mala eres! ¡Qué mala eres, Juliana! ¡Qué mala eres, Juliana! ¡Juliana, qué mala eres! ¡Qué mala eres, Juliana! ¡Juliana, qué mala eres! ¡Qué mala eres, Juliana! Eh, 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 eh Eh, 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 eh Eh, 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 eh Qué mala eres Qué mala eres Qué mala eres Aláscate Qué mala eres Qué mala eres Tú eres mala Después que te di todo lo que deseabas Me sacrifique por ti Mira cómo me pagas Tú eres una descarada Tú eres mala Aléscate, no vuelva No quiero más nada No quiero saber más Te diré mala Juliana Qué mala eres Juliana, qué mala eres Qué mala eres Juliana, qué mala eres ¡Julián! Te la entregue todo de mí y ahora me engañas ¡Julián! ¡Y tu fía innocent! ¡Pretty girl! ¡H Feuer と fa her up! ¡And dirty! ¡Julián! ¡Qué mala, qué mala es Julián! ¡Qué mala eres! ¡Julián, qué mala eres! ¡Qué mala eres! ¡Julián, qué mala eres! ¡Qué mala eres! ¡Julián, qué mala eres! ¡Qué mala eres! ¡Julián! ¡Julián! Ay, Juliana, me he presionado Tú no sabes lo que es el amor Ay, Juliana, y sin ti yo estoy Ay, Juliana, ay, Juliana Ay, Juliana, ay, Juliana Ay, Juliana, ay, Juliana Ay, Juliana, ay, Juliana Ay, Juliana, ay, Juliana